Ya llegó el evento más esperado del verano, el Tour Intensamente Refrescante de Busch Light, presentando al artista de reggaetón más importante del momento, Farruko y Jacob Duque, junto a Malacates y Gangster. No te puedes perder el Tour Intensamente Refrescante. El 12 de abril en Amatitlán, 13 en Reu, 15 en Escuintla y 16 en Puerto Barrios. Busch Light, una cerveza intensamente refrescante.